Vayan a traer agua del río. Ustedes y el equipo hacen otra vez la fila. Ya no tienen. Los que tienen agua, vayan a traerla ya, pues. Ay, mi agua, pues, ¿dónde está? Esta es mía. Esta es la mía. La tuya tiene poquita, pero es mía. Esta entonces. Papá y Junior, vayan ya. El equipo que iba conmigo, vos. El equipo que iba conmigo, que se venga conmigo. ¿En qué? En sus botellas. Ay, dejen eso ya. Dejen esa botella. Ya no tienen. Y trae poquita. Se nota que has comido. A mí sí me gusta. A mí sí me gusta. Yo voy a comprar una cosa y le voy a hacer que me traiga de esos. Es para hacer como capuchino. Si querés, un café le puedes echar. También. Ya fueron, Junior. Yo sí, mira. Ya fui mi primer agua, mire. Ah, es que sí tiene, vos. Sí, pero... Sí, pero... Para, ahí va caendo. Ahí va caendo. Esprimido. No, ya no, pues. Necesita estar en la refri. Sí. Dale, ya subo, ya comencemos con lo... Con la arena. Tiena. Vela, allá tengo una botellita. Voy, y de qué se va a tratar esto? De hacer preguntas o de... No, yo sé, yo sé, y después les explico. Ya fueron, Junior. Dale, hay que hacer el juego. Ustedes tienen que traer también. Dicen de qué? Vaya, vamos a buscar algo, pues. Dicen de que el primero que esté de las migas le voy a tocar el pastelazo, así que... Espérense, Junior. Así que no sabía eso. Ahí está, bebo. Ahí está. El hada salió el agua. Y solo eso. Y esto ya yo lo voy a llenar, eso no se mueve. Más. Vaya, pues, bicho. Y tengo una botellita. Y agua para qué, pues. Y agua tiene que tener botellita. ¿Y para qué, papá? Es que se van a meter agua en la boca, vean el teléfono. O también lo puedes traer en la boca. Y van a estar así dos iguales y el que se ría. Y el dejo, pa. Y el dejo. Ah, ya. No sé. Hacemos preguntas y el que no las adivine. Tiene bastante. Déjenme esto, tía niña. Niña, cuáquenlo, qué bueno. Caldarte una, señora. No. No, no. No, no, no. Ay, ay, ay. Ya fueron. Ahí había. Abremos mi botellita, ve. La locan. Andá en algo. Pegar loca. Uh. Y eso ya está ahí. Uuuh. ¿Y el que te ve ahí? Dale ahí, solo un poquito. Un charquito así. Yo este juego sí lo quiero jugar. Yo tengo una botella ahí llena de agua. Yo este juego se lo voy a jugar. Sí, lo vamos a usar todo. Vaya llena. Yo. Yo ahí va con la coja. Vale. ¿Tú? Mío. ¿Tú? ¿Tú? Dale, dos, pañigues. Ajá, este. Ajá. ¿Qué? Ajá. Mico así. 2, 4, 5, 6 sí, tenemos que darle este es el grupo 0 este va a pasar con la con la... es el primero vamos a pasarnos con coco ustedes ahí se están métanse agua en la boca mamá la ven a tomar vos estás lista con el pastel que la botes rápido espérate que nosotros ya vemos vaya, va aquí viene el ochillo ya hay unión cuaqui ya no le meta el dedo no le meta el dedo dale que estoy grabando bien si le meta el dedo a tu camorra no, si le meta el dedo por ronda echate más agua darle tiene que contar un chiste cuaqui tiene que contar un chiste porque así no van a reír jamás muchos cuenten un chiste no! oh! no! viva! viva, 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 viva viva, 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 viva viva, viva, viva Guaqui miren me esta guardando, el pastel no se laven, no se laven, hombre después vamos a tomar la camisa para eso vos para mirave mirave para mirave para que alcance para nosotros dos echarle un poquito, quitarle un poquito laudia laudia, le puedo quitar la camisa para esto no este es lo de la melissa esos son ustedes este es lo de la melissa este vos quedaste allá sentada para que nos equivocamos si se ríen dos que pasa a los dos para que alcance mejor no, aquí salga vamos a echar poquito ya no meta dedo ya no meta dedo dale ya ya dale pues había una vez una niña que se llamaba Ara y era fea ¿qué dijo? X Ateco dale ponelo ahí ahora quien va Quacky Quacky quien va Puedes hablar vayas 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 ahora niña quédate ahí sentada porque me estoy equivocando se te estoy equivocando X X allá ve allá que no se vayan a ver dale pues ya X que se sentada más atrás por eso ya voy con la Quacky Quacky no porque dale 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 no no todavía no una dos tres había una vez la llorona que se te explica bonita era Quiquito mira un lunar tiene aquí ah no pasale este Quiquito no hey había una vez un niño tan chiquito que parecía garrapatilla yo creí que Quiquito nunca iba a crecer yo también yo igual hey ustedes son gemelos yo creo que sí yo creo que sí porque los dos enanos mira los dos ey mira esta cara de cara de como se llama de chucho seco no miren los dos tienen un lunar el mismo ay no ey en el mismo lado ah no en la cara ey ah va a ver mira la cara de este pero hay cara de jalado mira que montón de lunar tiene que quito no cuáquenlo 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 no ahí déjalo así quieto ey mira este ha tomado ¿cómo se llama? ay ¿cómo se llama? hubiéramos traído un teléfono con internet para enseñarle videos chistosos allá chistosos ey no de verdad miren que una vez ay una vez una vez había ay no había pero había no sé que había pero había yo soy del rancho yo soy del rancho ay no yo soy de la casa ay se me olvidaba de la casa oye ay cuáquenlo está bien rico el pastel vos el cuáquenlo acabó por dios el cuáquenlo no el cuáquenlo no se lo coma no no háganle cosquillas pip cuando va a reírse por ay no sé ustedes pero el agua da ganas de vomitar ay ya chista las hemos visto de horas en la tienda ay los cachitos le están poniendo ay loca haganle poses graciosas a nelson háganle poses háganle poses graciosas ustedes juniors nelson fotógrafila ve ¿qué tal no voy a reír o todo nelson 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 miren por dios no así no así no así ya hay gumitas que se va a tardar más se va a tardar ya hay un segundo de los dos no no hay de ley de enano así no 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 hay un chiste seña ya 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 Mira ya le salió el agua ya vos ya Pepito Ya se le salió el agua ya ya Mira Ya bátala ahí ya Ya se te salió ya a ver Ya le cayó más a Nel Ya salí A ver qué dijo Va, 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 va Ya se le cayó a Nel ¡Vaya! 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 Es que ya hay unión, hombre Los que no están jugando Háganse para allá ¡Ajá! ¡Ganaron! ¡Los que patearon! ¡Vamos a morir! ¡Vaya! ¡Ven, ven, ven! ¿Vos que ganaron más? ¡Ven, se para allá abajo, ve! ¡Vaya, ve! ¡Pónganse ahí abajo! Allá abajo porque se confunden ¡Ah! ¡Todos los cuaquis! ¡Ah, yo ya quiero pasar con los cuaquis ya! ¿No ves qué falta? Dale, nosotros dos porque somos las únicas hembras ¡Bien! ¡Sí! ¡Bien! ¡Qué pasa! ¡Sí, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien! 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 ¡Ahora, ahora, ahora, tenedla! ¡Pero no la vayas a mover mucho! ¡Pajúe los otros a Melisa, rápido! ¡No! ¡Es que nosotros somos las únicas hembras! ¡Más, pues yo no sé! ¡Ajá! ¡Y por qué no es tú! ¡No es mi agua! ¿Tienes un poquito de agua? ¡Pero ese sí va a ser pastelazo! ¡Sí! ¡Sí! ¡Agárrenlo, mi hijo! ¡Va a ser bien puesto! ¡Ya vamos a encargar de ponértelo! ¡Yo lo voy a encantar! ¡Cuaki! ¡Ay, yo no! ¡Vamos a tener que hacer siete! ¡Va a Melisa con todo chiste! 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 ¿Quién no quiere ganar? Porque todos de su cuerpo están ganando. ¡Va a Melisa con todo chiste! ¡Con esa la cuenta de uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Más cerca! ¡Va a Melisa con todo chiste! ¡A Melisa con todo chiste! ¡Deja permiso! ¡Deja permiso! ¡Deja permiso! ¡Melisa! ¡Melisa! ¡Papelazo! 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 ¡Se me salió la agua de la boca! ¡Esa se fue aquí! ¡Esa! ¡Otra vez Melisa! ¡No ella no oya! ¡Vaya! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez Melisa! ¡Valle! ¡Vale! ¡Yo quiero que un pastel así! ¡Yo lo deje! ¡Vienza la cuenta! ¡Uno! ¡Dos! ¡Y! ¡Tres! ¡Ya comienza! ¡Dos! ¡Tis! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tis! ¡A ti! ¡Li! ¡A ti! ¡A la guerra! ¡No, no, no! Yo me cargo de Jesús y de... ¡Pancho y Jesús! ¡Pasen! Yo rápido me olvido. ¡No, madre! ¡Métese agua con mi tibujita! ¡No, él me va a hacer reír la mía! ¡Esta es agua! ¡Era una de estas que estaba llanita! ¡Por Dios, hasta en la camisa ando volado yo! ¡Yo también! ¡En todo, mira! ¡Ay, te fuiste a la moto! ¡No! ¡A mí no me tocó el pasquela! ¡No! ¡Espera que yo voy a echar uno bueno! ¡Huela, este! ¡Este lo vamos a echar! ¡Huela, pero...! ¡Yo, yo me quiero desquitar con ese Jesús! ¡Me agarras otro! ¡Echen la boca! ¡Ale rápido, chiquita! ¡Uno, dos, tres! ¡Dale, dale! ¡Wa, wa, wa, pa! ¡Wa, wa, wa, pa! ¡Wa, wa, 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 pa! ¡Dima, Lidia! ¡Dima, Lidia! ¡Dima, Lidia! ¡Como es también a Lidia! ¡Uno, un bachete! ¡Mibijo! ¡Vamos a maicrón! ¡Vamos a maicrón! ¡Háganle así! ¡Ay! ¡Vamos a maicrón! ¡Vamos a maicrón! ¡Pancho! ¡Vamos a maicrón! ¡Mai! ¡Pancho! ¡Mai! ¡Vamos a maicrón! ¡Jajajaja! ¡Había una vez un llamado Pancho! ¡Pancho! ¿Era fello! A mí me dijeron de que una vez, había una vez, pero no sé cómo. Había una vez una cigüenada que se llamaba Melisa. De verdad. Y que no era el novio que le dejaba flores. ¡Bien! De verdad, no, pues ya, ay, que ya me está ardiendo. Ay, mira cómo. Dale, pues sí, pues sí, y cómo, y cómo es la cosa. Ya Pancho ya no le veo agua en la boca. Ya que ya se la tomó. Ya la tomé, abrí la boca. No, se la va a joder. Se la va a salir vos. Pues sí, ríense, bichita. Sí, ha hecho chiquillo en un lado. No. Pero si regresemos en el siguiente video, pues. Ah, pues. ¡Salud, pues! ¡Salud! ¡Salud!